Once again, something special, I'm into it 13 de diciembre del año 80 en las 3.24 La siña blanco con ojos azules, cabello castaño La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin soñé de emoción Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre en granza le falló El niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan y luego el fe no alcance a nadie quiere ayudar Solo lo importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él Nada más Iban pasando los años y el niño lindo de mami Nadie el comoré Y el comoré Nada se le negó Si en todo se consintió Acredido y presumido el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre tiene calor de la nevista y de hermano ni más Solo un enemigo en infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No yo conservo si yo sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo con su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esta pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16 en las dos de tres, ya no es un niño que tiene recuperes La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y esta droga también Con celos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía mi hijo nadie mató Y la madre llorando de pena gritaba en llantos en piedra mi Dios Le importaba un comino, las pruebas, su hijo era inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel, más sufrió su madre y murió Y murió y murió otra maniza lo buena que fue su madre y un calabar Se echa toda la culpa y recordar como fue su castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vengó su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, esa fruta en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos